Han ganado dos, por lo que estamos viendo ahí en las estadísticas. Turno de Vodafone Giants, ¿será Cardus? Será el ISE, no, no se nos ha equivocado. Muchísimo early game aquí para el equipo de Vodafone Giants, y luego una composición, bueno, complicada de teamfitear, pero que tampoco se queda nada mal según avanza la partida. Zoe pega un montón, también pega un montón Kai'Sa, Antonio que debería tener esa prioridad en el split push. Va a depender un poco de cuánto pueda hacer Freeze funcionar esta Neko, y por fin vemos a Freeze en algo que no es real, porque es que se ha jugado como 80 R-reales en esta season. Yo, un ADC que dice, no, debería estar en leg, tanto talento, tal, lo quiero ver en campeones así un poquito más de salsa. ¿Tú crees que Freeze debería estar en leg después de lo que ha mostrado esta temporada? Sí, la verdad. Un top, si podemos tener acción también. Ahí Antonio que se daba la vuelta, Orome que ya sufrió ayer una barbaridad contra Ice Beast con Maokai. Abajo hay acción, cuidado, porque Denny que se te ha tocado tanto que tiene que gastar el destello, al final intentaba aquí el gank, Tiergulf, que va a forzar el summoner del support de Giants. Aún así intercambia muy bien Deddy, es capaz de recuperar mucho daño sobre la botlane, contraria ni siquiera cambia muchísimo esto. Bueno, vamos a ver Orome. Ahí está, la maraña es buena, primera sangre, se la va a quedar Antonio. Muy bien Razor que esperando en la hierba, y Orome que caía en la trampa. Como esperaba Razor, qué paciente a que Orome se saliese de detrás de los cribs. Pues una vez te pilla con la maraña, hoy no tiene el cosplay del millor. Decisión inmediata por parte del jungla de Giants, y es que poco más, una maraña muy limpia y la kill facilísima. Muy fácil, ya sabemos las busteadas que te puede pegar Elise, y sobre todo también Antonio llegando ahí con el martillo, que acaba sentenciando la vida de Orome, que justamente estaba diciendo que ayer en línea sufrió bastante con este Vladimir frente a un Maokai, y hoy pues un poquito lo mismo, porque Antonio es el que está puseando completamente y demás, pero también te digo, Orome se mantiene en farmeo, no lo está haciendo del todo mal. Hombre, es que first pick de Vladimir al final le da un próximo ahora al dive intentando aprovechar esta oleada gigante. Vamos a ver, entra Razor, el combo de la vaca es muy bueno, destello de Razor hacia adelante y el stun es perfecto, se van a quedar una kill, qué bien lo ha hecho Vodafone Giants, sin perdonar, sin fallar absolutamente nada, cabra, muy muy bien. Perfecto, ahí Denik que ni siquiera tenía el flash, pero le da absolutamente igual, el combo es genial, bueno, duelo de supports destacado, parece que Denik no es ninguna tontería en el campo de supportear, y bueno, el combo de Razor que al final queda perfecto, el hecho de que estuviese... A nivel 8 ya, Zed puseando la línea y rotando rápidamente, Antonio que tiene problemas ahora, cuidado porque vienen tanto Tiergul como Hatrix, se van a meter bajo torre, para intentar divearle, Antonio que lo va a tener muy complicado, entra con todo, el combo ha sido muy bueno, gastando el destello, va a flotar, Dios santo, el daño que le ha caído al top laner de Vodafone Giants, no pudo hacer absolutamente nada, finalmente se quedaba la kill, Orome viene Razor hacia la calle inferior a intentar sacar aquí partido, lo reconoce muy bien, la botlane de Splice Vipers, así que se echan hacia atrás, y no puede hacer nada Razor, de hecho se va a meter en una liada ahora mismo, tiene que usar el Rappel, vamos a ver cómo sale de esta, la definitiva no ha sido del todo buena por parte de Prime, se va a dar la vuelta Vodafone Giants, llega el combo de Alistar, ha sido muy bueno Razor, se va a quedar la kill sobre Freeze, no he entendido muy bien ahí Cabra, que intentaba Slice Vipers y Tiergul efectivamente, va a llegar también, cuidado con él, la torreta que empieza a ser castigada, ese oro extra de las placas que se la va a quedar aquí Vodafone Giants. Esta acción acaba de ser un poquito clase de matemáticas, menos por menos acaba siendo más para el equipo de Giants, Razor lo hacía muy bien guardando el arbusto, pero una vez ves que la botlane está rotando, bueno vamos a ver antes la repetir, es que Antonio, madre mía, rip, no se puede decir nada, bueno se puede comentar en la visión que tienen, pero es un rollazo explicar eso ahora, no pero aquí Razor lo hacía muy bien, ojo, 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 que hay acción en la calle central, llega la definitiva, se va a dormir Hatrix, ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¡Se muere Hatrix Milicha! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Perfecto! Con el cronómetro salvando la vida y rematando el millenar de Splice Vipers. El cronómetro fuera de cooldown que le da la vida. Tiene que utilizar el ulti para esquivarlo y lo hace muy bien Hatrix, pero nunca se sabe, ¿no? Que cambia así el matchup, el R, bueno, el Random Number Generator, RNG, pues no es una cosa muy bonita de ver tampoco. Bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Hay muchos... Espera, 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 porque van a ir a por Antonio, llegaba a la definitiva por parte de ahora, me aparece Tiergunz, el combo que es bueno, el cataclismo para rematar, yo te lo tiro todo, tú te vas a morir. Antonio que no puede hacer nada, todavía no tenía destello, y lo reconoce muy bien el equipo de Splice Vipers para sacar ventaja. Cuidado con Hatrix, ¿eh? De momento sufriendo un poquito en esta calle central. Presión aquí por parte de Razor, buscando el equipo de Giants, una forma de intercambiar por todos los recursos que está dedicando el equipo de Splice Vipers a Tom, pero la verdad no tienen muchas acciones, al menos se llevan una placa y un campamento, al final no te quedas tan mal, pero bueno, sigue siendo bastante peor que un Akil, especialmente en Jace, que es un campamento... ...que estaba limpiando un poco la visión de Vodafone, Jair, se asegura el escurrizo de la grieta, y bueno, sabe perfectamente, ¿eh, Razor? ¿Dónde está Tiergunz, Hatrix? ¡Uy, bueno, bueno! Cuidado, la que le van a liar aquí, el Rappel que va a ser bueno, Razor que tiene la marca de la muerte encima y se va a morir, bien ahora Hatrix sacando la kill, viene Milicha con todo, Tiergunz que está a un golpe, lleva al Inet en la cabeza, se va a morir el jungla, ahí está, otra kill más para el midlaner de Vodafone, Giants, 2-0 para él mientras tanto, Oromi ha mantado Antonio, no sabemos muy bien cómo ha pasado esto, pero es que se están pegando en todas las líneas a la vez, cabra, esto es una locura de partida. Beluquillas que ya está 1-3 en la top lane, pasándolo muy mal, Jaycee se queda por detrás, pues es un campeón que, si no te gana en el poke, realmente no te gana mucho más, pero al menos está en Milicha, absolutamente carrileando como un animal, Razor que invadía ese bufo rojo un poquito ciega, sin visión de Hatrix tampoco, sin ningún tipo de cronómetro para protegerse del Olin del Zed, y lo pagaba. El equipo de Vodafone Giants buscando ahora un poquito de presión en top, pero la verdad no hay mucho que rascar, porque está casi todo el equipo de Vipers. Oromi que está loco, se tira hacia adelante, va a matar a Denny, ¿qué es esto? Vladimir da muchísimo asco, Razor que intenta aventar a su compañero, pero lo va a tener imposible, vienen los matones, vienen aquí sus amigos, van a rematar al jungla de Vodafone Giants, aparece Antonio, aparece Denny, Fricklo con la ultimate, y va a dar igual, porque vienen aquí a pasar la escoba, los chicos de Vodafone Giants, Oromi que sigue matando gente, está imparable, a ver qué puede hacer ahora nada, se va a morir, es Milicha el que asegura el asesinato, ya lleva una doble en esta Teamfight y Prime, que va a caer también, triple kill para Milicha, triple kill para el midlaner de Vodafone Giants, 5-0 que se va a poner, y además se va a llevar otra torreta más. Dios mío, cómo está Milicha en esta partida, está destruyendo, igual que Orome, que encuentra unos Olin, claro, yo creo que Deadly ni se espera que esté tan por delante, lo pilla en el borde de la definitiva, lo rímo, bueno, no podemos ver más la Teamfighter. Cuidado, cuidado Hatrix, nada mal de mi vida, lo que pica la araña ahora mismo, no podía hacer nada Hatrix, que no está teniendo la mejor de sus partidas, la verdad, y vamos a ver la repetición de lo que pasaba. Volvemos justo donde cortaban, así que no queda muy claro, pero Milicha que acertaba absolutamente todo, menos este bolazo, que lo tiraba así un poquito trambólico, no conseguía esquivar el escudo de Prime, que estaba muy bien puesto ahí, pero excepto eso, lo cerraba todo. Otra vez, otra vez acción en el directo, esto es un no parar, van a matar ahora a Kierwolf, aquí en el pit del dragón, se lo ha quedado además el equipo de Vodafone Giants, el de Océano, el siguiente va a ser de Océano también, y la verdad es que de momento mucha alegría, globos y confeti. Mira, 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 el rey de la fiesta se llama Denny, que el combo ha sido muy bueno, Razor con el Stump Perfecto, se incorpora a Deadly con la definitiva, y se va a morir Prime, otra kill más para Vodafone Giants, van a derribar la torreta de la calle inferior también. Uno para nueve, no se puede decir que sea realmente eso, porque están jugando bien el resto de miembros del equipo, pero la verdad es que está siendo espectacular con esta Zoe, haciéndolo muy bien en el matchup, cuando, bueno, se piqueó el Zed en particular para castigar a Zoe, y no está dando ningún resultado. Viene aquí Sply Vipers con la persecución, terrible que gasta el destello, la definitiva fuerza, varios destellos de los rivales, el de Milicha y el de Razor, que en este caso van a cazar aquí, ahora me lo van a acabar matando, intentaba flanquear Vladimir, pero se iba a morir muy, muy rápido, Hatrix que tiene que gastar destello también, aparece Antonio, a ver qué puede hacer junto con Razor, aumento, parece que se van a salvar los chicos de Sply Vipers, eso sí, la torreta que se queda a un golpe en la calle superior, la va a derribar aquí Milicha sin problemas, y está pingueando el Baron Nashor Vodafone Giants. Es que Milicha de una Q le baja la mitad de vida a Vladimir, que es el personaje más pegado del equipo contrario, pues muy bien, muchas gracias, thank you Riot Games. Ojo, 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 al punto de morirse Tiergulf aquí, Denny que puede ser cazado ahora, empieza a sufrir algo de daño a la vaca, bien la definitiva de Prime, pero se aguanta Denny con una auténtica barbaridad, inmovilizado ahora, mientras tanto, el resto de sus compañeros haciéndose el bufo de Baron Nashor, Denny que se muere, pero el Nashor que lo asegura, Vodafone Giants no puede hacer nada Sply Vipers ahora mismo. Se queda más que contento el equipo de Giants intercambiando la vida de su support por el Nashor, e incluso ahí Milicha conseguía parar a Freeze con ese bolazo, con el dormir, evitaba que la DC pudiese hacer cualquier tipo de entrada a la teamfight, y aseguraba un varón muy muy sencillito, a ver ahora si tenemos algún tipo de pelea, esta torre debería aguantar poco, y cuidado que no se lleven a Freeze. De momento, Tiergo, ¡Dios! ¡Lo que pega Milicha, chaval! ¡Se mete con todo Denny, y se va a llevar otra kill, Hatred que se vuelve completamente loco ya, la desesperada intentando sacar algo, no lo va a conseguir, de hecho, acaba completamente muerto, la torreta que cae, la de Inhibidor, que también, y el propio Inhibidor, que va a ser destruido ahora, por parte del equipo de Vodafone Giants, que me da la sensación de que quiere intentar, acabar la partida aquí, 24 minutos y medio, pueden cerrar ahora mismo el encuentro, Sprite Vipers, que ha sido un espejismo de lo que fue ayer, no han podido hacer nada, se va a morir con todo Prime, se va a morir probablemente también Oromeo, espérate, porque sigue aguantando una barbaridad, nada, va a caer finalmente, Milicha que se lo sigue pasando, muy muy bien, no sé si acaban, Razor que está un golpecito, Antonio que derriba finalmente la torre, y no va a poder terminar, Vodafone Giants ahora mismo por los pelos, por los pelos, no son capaces de cerrar la partida, solo queda abierto el nexo con Super Minion, yo imagino que serán capaces de asediarlo, pero a lo mejor lo ha encontrado con un vacío terrible, se conforma con los picuchillos, mucha ventaja en el marcador de oro, más de 9000, ahora para el equipo de Vodafone Giants, va a ser cazado de nuevo, Tiergulfo aquí, el combo que no lo impacta del todo, Milicha se escapaba, con el combo de bandera, Tiergulfo a punto ha estado de morirse, porque le impactaba a Razor también con el stun, ya sabemos a veces cómo funcionan, las interacciones en este juego, Prime Cardi se va a quedar en el suelo, Prime que se va a morir, lo que pega Milicha es una barbaridad ahora mismo, Antonio está en apuro, se mete Hatrix con todo, van a matar al tobleino de Vodafone, ya hay Ascuidó, porque intenta defenderse Splice Vipers ahora, sigue pegando muchísimo Rome, cuidado con él, porque es la gran baza que tiene ahora mismo el equipo, de las serpientes para seguir vivos en esta partida, 3 para 3, un vida ahora mismo, sigue metiendo presión aquí en la calle central, Orome que puede ser cazado, el combo de Denny que llevaba buena intención, pero a punto está de morirse, de hecho aparece una reacción, se va a morir, lo mata Orome, salta Denny con todo, la kill para Milicha, quién si no, Denny que sigue pegando, llega una auténtica barbaridad, la reacción para curarse un poquito, sigue golpeando al Nexo, el equipo de Vodafone, ya hay Milicha que se mete con todo, aparece Hatrix, va a borrar a Denny, van a cazar aquí a Milicha, se va a morir también, y sigue agarrándose a la partida, Splice Vipers, defendiendo el Nexo, como pueden. Bueno, complicado yo creo, intentar asediar cuando el equipo contrario, se puede proteger con la fuente, y pueden curarse todo el rato, el intento ha estado bien, bueno, hemos comprobado que no estamos tan fedeados, como para poder hacer esto, pero yo creo que pueden atacar esa torre de Vod, que no tiene mucha vida, intentar tirar un inhibidor de línea lateral, con los cuales es bastante más fácil presionar, que con el de medio, y a partir de ahí tomar control de la partida, aún así, siguen, Noroven. No, de hecho no lo han visto, se va a meter aquí, Tiergulf con todo, cuidado con Denny, y Milicha, que podrían pegar la sorpresa, y aparece el teleport, cuidado, cuidado, porque va a intentar acabar Antonio, haciendo el backdoor, Orome, que intenta acabar con la vida de Delijatric, que se queda muy tocado, se da la vuelta, aparece Rastor desde el cielo, y probablemente lo acaben matando efectivamente, y mientras tanto, abajo a la izquierda, lo estamos viendo, Antonio cerrando la partida, uno contra dos, no va a poder, lo van a acabar matando, Orome, que sigue matando gente, pero de dónde sale este chaval, es una locura, no puede hacer nada, eso sí, se acaba muriendo, Prime, que también cae, Vodafone Giants, que va a ganar esta teamfight, y vamos a ver ahora, qué pueden hacer, los jugadores de Splash Vipers con vida, tan solo quedan Tiergulf y Hatrix, le da mucho tiempo todavía, para que resuciten el resto. Por favor, Vodafone Giants, ha estado bien, se ha intentado, el backdoor, no era mala idea, parad, por favor, tenéis una composición de Pug, tenéis control absoluto del Nashor, hacéos el Nashor, si se os acercan, los pokeáis, lo podéis aguantar de sobra, tenéis ya a Denik, bueno, que tiene unos cuantos objetos, lo podéis tanquear con las arañitas, incluso mira, Razor se está curando, es que no hay ningún motivo para estar buscando estas jugadas tan trambólicas, que no van a ninguna parte, hacéos el Nashor, pushyad Botlane, cuidado, cabra, que baja lento, y Tiergulf ya está aquí, es que están sin ADC, no es el momento ahora, mucho cuidado, se tiene que ir Vodafone Giants, no quiere asumir ningún tipo de riesgo, cuidado con esto, eso sí, el escurridizo se lo va a quedar, Vodafone Giants, van a pushar ahora a la calle central, Denik que se baquea, yo creo que estoy viendo dudas en Vodafone Giants a la hora de cerrar la partida, está viendo doble el equipo de Vodafone Giants, quizás imagina enemigos donde no los hay, tienen una partida muy fácil de cerrar, pero parece que han perdido como la concentración en la partida, bueno, vemos aquí la teamfight, lo que pasaba mientras inventaba el peluquillas, el backdoor, y la verdad es que Orome se hace el 1 contra 7 con este Vladimir, muy muy peligroso, estaba muy bien ahí la definitiva de... Dios mío, ¿cómo estoy hoy? La definitiva de Deli, disculpadme, he dormido fatal. Lo queda, se lo queda, se lo queda el equipo de Splash Vipers, pero qué partida es esta, Denik que se mete con todo, va a sufrir muchísimo daño, Hatred que intenta acabar con la vía de Deli, pero lo protege muy bien, Tiergulf que se queda en mala posición y va a acabar muerto probablemente, o no, si va a rematarlo, Milicha también ha caído, Denik que se quedaba muy aislado, cuidado con Milicha que estaba algo tocado y Antonio que sigue intentando buscar a algún rival, no lo va a conseguir, Antonio que está muy tocado de vida, cuidado con él, madre de mi vida, no tengo tan claro que vaya a cerrar la partida Vodafone y Anz en los próximos minutos porque ahora con el buffo de varón debería ser más sencillo aún defender para Splash Vipers. Es que con ese buffo ahora mismo la base es imposible de asediar, ya está vivo también, el inhibidor de la midlane y bueno, cuidadito porque sí, tienes muchos objetos en tus carries principales pero va remontando el equipo de Splash Vipers, Freeze ya tiene tres objetos, tiene tres objetos y medio hat-tricks y con que Orome te pille con un flanco con Kai'Se debería seguir teniendo ventaja a Giants pero a ver, a ver lo que puede hacer Vladimir. Antonio que viene por detrás, el balazo que ha sido bueno, cuidado con esto, derriba la torreta Splash Vipers, se van a replegar, parece que se pueden salvar sin problema, cuidado con Milicha que sigue metiendo ahí, golpes bastante grandes, Styrgul que le impacta, se flashea Prime con todo, lanza la definitiva, se vuelve un poco loco, viene Orome con la suya ahora, impacta sobre tres objetivos, la redención que va a ser buena, cura a todos los jugadores de Splash Vipers, Denica un golpecito, vamos a ver si lo pueden rematar, no hay daño insuficiente por parte de Orome para acabar con la vida de Alistar, no ha muerto absolutamente nadie por el momento en esta pelea, mira Razor lo que está haciendo, parece que quiere intentar elevar el inhibidor, que puede ser cazado aquí, ojo que se muere el support de Splash Vipers, no, parece que de momento va a aguantar un poquito, intenta vaquear, yo creo que muy precipitado, lo van a acabar matando, de hecho, ha salido Razor corriendo de la base de Splash Vipers porque no veía claro eso de tirar el inhibidor. Es que es muy complicado para Razor que ahora tirar el inhibidor, si aún tuviese un Lich y una especie de build ahí creativa, pues quizás tendría el daño, pero qué va, qué va, solo con un Elise, no estás pintando nada, una jugada muy atrevida, vamos a ver si ahora el equipo de Giants puede hacer algo con la ventaja numérica, no tiene la definitiva Vladimir, que para mí es lo más importante del equipo de Splash Vipers, así que el asedio incluso podríamos ver el fin de la partida aquí. Lo van a tirar, Tiergul que se vuelve loco, se da la vuelta con el cataclismo, tiene que flashear fuera, Razor que es cazado, mucho daño encima de la araña, se va a morir o no, bien con el Zonias, y ahora sí, Vodafone Giants va a cerrar la partida de una manera muy sencilla, sin prácticamente complicaciones, puseando por medio Cabra, ha habido algún momento que yo he temido, incluso por la victoria de Vodafone Giants. Ha sido un partido para rezar, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Madre mía, cómo se quedaba. Bueno,